Hey, esto es un estilo libre, hacemos palabras de alto calibre, improvisando estoy en la radio, hoy de invitado, siempre con las palabras y los versos apropiados, hey, tal vez a veces uno no sabe qué decir, solo agradece por venir, es por eso que podemos decirle muchas cosas, hablamos de tantas, tal vez a veces se pueden trabar, pero siempre vamos a improvisar, son palabras que tengo en mi mente y de repente van a saltarse, puedo hacerlo de muchas formas, tal vez se transforman en verso, por eso converso y tal vez quedo más allá de un universo, paralelo a lo que soy, hoy estoy, siempre voy a conversar, por eso hay que ser sensato, por eso hay que ser sensato y comentar sobre sus reacciones, el domingo se vienen las elecciones y hay que ser sensato a la forma de votar, siempre tienes que pensar cómo vas a dar tu voto, vos fíjate que esa persona va a influir en este país, fíjate que tenga buena raíz y que no robe como muchos, es por eso que tal vez te asombran palabras que se teletransportan y bueno, algo así más o menos.